Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que en medio de la polémica que la rodea, la cantante barranquillera Shakira ha iniciado un nuevo capítulo en su carrera musical y en su más reciente videoclip Copa Vacía, lanzado ayer, la cantante canaliza a su sirena interior inspirándose en la sirenita de Disney junto con el también colombiano Manuel Turizo tras su ruptura con el español Gerard Piqué el año pasado Shakira parece haber encontrado consuelo en su música y ha sido sumando éxitos tras éxitos desde la desgarradora monotonía hasta el empoderado music section número 53 con el productor argentino Bizarrap ha reflexionado sobre cómo superar relaciones pasadas después la colombiana se centró en su amor por sus hijos en la sentida canción acróstico y ahora vuelve a cantar al amor de pareja en Copa Vacía en un dueto con Turizo fue escrita por Shakira y Turizo Copa Vacía combina el característico sonido pop latino de la colombiana con ritmos de reggaetón ella canta sobre querer de un amante que parece preocupado por otras cosas suelta tu teléfono y usa tus manos conmigo canta la colombiana Turizo realza la canción con voz de baritono en el vídeo musical Shakira se transforma en sirena mientras que Turizo interpreta a su príncipe el dúo se enfoca en querer más de una relación que se siente como beber de una taza vacía mientras que las imágenes cinematográficas muestran a Turizo rescatando a Shakira de una orilla llena de escombros para luego conservarla en una pecera en su hogar de hecho la cantante colombiana acabó de publicar en sus redes sociales el nuevo challenger de Copa Vacía junto a su compatriota Manuel Turizo a los dos cantantes se les puede ver bailando y cantando en lo que se asemeja a una piscina con una risa pícara dejando mucho la imaginación que piensas déjame saber tus comentarios